Buenas noches Sí, sí, hoy la pelota regó a nuestro favor nos enfrentamos a un gran rival un rival que corre, que juega que nos da valor por perdido pero bueno, hoy salimos en una buena noche tuvimos ahí un poco, un grado de fortuna en primer gol pero bueno, creo que también fue propiciado por la presión que se hizo y en términos generales creo que estamos muy contentos y muy satisfechos por el resultado que nos permite seguir sumando volver a ganar de visitante y realmente un gran trabajo de todos los muchachos todo el mérito de ellos Profe, buenas noches Profe, sin duda, esta noche, como bien lo comentas salieron las cosas el funcionamiento de tu equipo a pesar de que venía de esta seguida de partidos lo hicieron bien ¿Cómo te decantaste para que pudiera ingresar en esta primera ocasión, Sánchez Curata? Pues, ante la ausencia de Guido decidimos que él y también la carga de partido de trabajo, de participación de Guido decidimos que el juego debía iniciar tenía una chance de iniciar y bueno, una grata sorpresa nos gustó mucho tu desempeño pero bueno, por eso tenemos un equipo vasto hoy dosificamos, pudimos dosificar también la participación de algunos realmente la adaptación al cambio que hicimos hoy de jugar con los nueves iniciando un poquito Nico por derecha pero en el momento que atacábamos se ubicaba como segundo nueve y creo que nos costó al principio pero después nos adaptamos muy bien y creo que eso también nos sirvió para el futuro de poder tener variantes en un armado de un equipo y entonces en un planteamiento de un partido entonces eso nos da mucha tranquilidad y mucha seguridad que cuando hay que utilizar alguna variante la podemos hacer Gracias Robert ¿Cómo estás por acá? Daniel Velasco de Tudene quizás complementando un poco esto que comentas hoy sí pudiste dosificar en ciertas partes de la cancha pero en la zona ofensiva me parece que toda la cancha de las odores sí, usaste dos nueves como bien apuntabas algo que no es tan común digamoslo así también te habla mucho del hambre que tiene nuestro equipo ¿no? o sea que si Vignac jugaba media semana y ahora otra vez tienen esa competencia mitad de semana y fin de semana el hambre que tiene nuestro equipo sin duda todos todos quieren estar todos quieren participar Andrés si no lo dosificamos nosotros ¿qué es lo que debe hacer? nosotros tenemos que dosificar el nuevo ello Andrés podía terminar el partido perfectamente pero entendemos que este mes es cargado para nosotros ahora volvemos a jugar el miércoles en semanas después tenemos otra vez otra salida con Cruz Azul en el DF entonces es importante la desificación Andrés participó en los últimos dos partidos prácticamente todo el tiempo entonces Nico viene participando también y así cada uno en cada posición tratando de rotar a todos de que todos tengan participación hoy le tocó entrar a Marcelo no le tocó entrar a Luis pero bueno Luis jugó el partido pasado en Canadá entonces todos intentamos que se siga generando esa competencia interna y que el nivel posible se va a elevar porque todos quieren estar y eso es una gran satisfacción que tenemos nosotros Buenas noches Pablo Ruenas para Deporte Verso preguntarle ¿cómo mantener el hambre de este equipo? ya lo mencionabas hay futbolistas muy veteranos que no se quieren perder minutos y que siempre quieren estar dentro del terreno de juego ¿cómo manejar eso en el mundo de suario para mantener esa hambre que tienen los futbolistas de seguir ganando cosas es ellos es sin duda ellos que los transmiten que te contagian nosotros no tenemos que hacer mucho para motivarlo realmente son ellos los que tienen constantemente el deseo de superarse de tener más logros hicimos un compromiso después del partido contra América en la década en la final que queríamos y que íbamos a trabajar no solamente es querer sino que es trabajar y pelear y luchar cada entrenamiento mejorar en cada entrenamiento en cada partido y entender que tenemos que dosificarles a todos en la participación para que lleguemos bien al final del camino y nos hicimos nos hicimos ese compromiso nos hicimos esa promesa de volver a estar en nuestro final porque sentimos que se nos escapó o nos la hicieron escapar entonces por eso creo que cada entrenamiento es un desafío es un reto y cada partido es lo mismo para ver cómo se motivan y buscan siempre estar en los primeros lugares creo que sin duda que todos ellos simplemente nosotros los estamos acompañando y damos orientación en lo más mínimo pero después es todo el trabajo muy buenas tardes Robert en el final para esperando deportes primero que nada bienvenido a Santo Casa campeón se le ha tachado mucho a tu equipo de conformistas dentro del terreno del juego tú qué opinión tienes al respecto sobre eso porque hoy Tigres fue infinitamente superior a Santos Laguna y yo creo que lo que va en la competencia si ha demostrado muchísimas cosas positivas lo estabas platicando ahorita en las preguntas que hay mucha competencia y todos quieren jugar cómo has visto tú a tu equipo y cómo respondes a esa crítica de conformismo pues yo respeto todas las las críticas nosotros trabajamos para mejorar día a día para satisfacer a nuestra gente a nuestra afición darle la más alegría posible de volver a estar en finales y por supuesto darle una satisfacción a nuestra institución se aceptan las críticas yo no las comparto pero pero sí se escuchen y se aceptan y siempre trataremos de seguir mejorando y nada seguir trabajando porque esto todavía nos queda un tramo bastante largo y nos quedan rivales muy difíciles que enfrentar entonces siempre tenemos algo para mejorar así hubiéramos perdido hubiéramos ganado un empatado siempre hay algo para mejorar y las críticas son bienvenidas cuando son fundamentadas cuando no son fundamentadas pues ahí que te puedo decir ahí la opinión personal de cada quien muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.